En este vídeo vamos a conocer una historia que hizo mucho ruido en México, que fue en donde sucedió esto. Y sí, bueno, también ya era hora de traerles un caso proveniente de América Latina, y si se preguntan por qué no suelo hacer casos de América Latina, es porque la policía en esta parte del mundo no suele hacer muy buen trabajo. Y pues me termino frustrando haciendo los vídeos, ya que o dejan al criminal suelto, o le dan muy poca sentencia, o lo que es en la mayoría de casos famosos, que sí, le dan una sentencia al criminal y todo bien, pero faltan detalles, ya que no hay buenos reportes sobre el caso, entonces todo termina siendo muy repetitivo, pero en este caso las cosas cambian. Aquí en este caso, el de la familia Chávez López, la policía de Ecatepec, volcó todos sus recursos en resolverlo, y el final de cómo se resolvió esto, también te va a sorprender. Y también recuerda que siempre que quieras recomendarme un caso, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, o también me lo puedes enviar a mi Instagram, que de ahí fue que saqué la idea para este caso, ya que este brother de acá, llamado Alexis González, pues me escribió este mensaje tres veces, por cierto. Y sí, amigos, sí leo los casos, leo sus mensajes, pero no puedo leer todos, y mucho menos puedo hacer todos los casos, ya que me recomiendan casos todos los días, y yo no subo vídeos todos los días, con lo cual, pues va a ser un poco imposible hacer todas las peticiones, así que lo normal es que no cumpla las peticiones, pero bueno, ahí está, este caso me llamó la atención, el mensaje este está censurado, porque, pues no quiero arruinarles la historia. Y ya dicho esto, ahora sí, empecemos con el caso. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo, y este es el caso de la familia Chávez López. En la mañana del 2 de diciembre de 1991, en Ecatepec, México, un mariachi que regresaba de hacer sus jornadas laborales nocturnas, iba camino a su casa a pie, como solía ser, y en el camino se encuentra con un niño completamente solo, vagando por la calle. Este estaba sucio, como bañado en lodo, y lo primero que se pregunta el mariachi es, ¿qué hace un niño en ese estado solo por la calle? Además, que él ya había visto a ese niño antes, y sabía que él era el hijo menor de la familia Chávez López, una familia conocida por tener una de las casas más grandes y espectaculares de esa colonia, llamada Jardines de Morelos. Lo primero que el mariachi le pregunta al niño es, ¿por qué estaba tan sucio? ¿y en dónde se encontraba su mamá? Para que se haga una idea, este niño tenía 3 años. Sí, podía caminar y también podía hablar, pero no él le va bien las palabras, lo cual dificultaba comprender cualquier cosa que pudiera decir. Él se encontraba tranquilo, seguramente porque no entendía lo que había pasado en realidad, así que este solo pudo decirle al mariachi que a su mamá le había operado un doctor en casa, y que luego ella no despertó más. Todo esto sonaba raro. Y en eso, mientras que cada vez el mariachi ve el aspecto del niño, se da cuenta que este no es que estaba sucio de barro, sino de sangre. Y lo que le había pasado en realidad era tan dantesco, que el niño en su vaga comprensión del mundo, ni siquiera pudo explicarle lo que había presenciado. El mariachi confundido decide llevar al niño a su casa, donde le esperaba a su esposa, y ahí este le comenta la situación. Esta señora sí tenía más noción de la familia Chávez López. Ella sí se sabía el nombre del niño, el cual era Alejandro. Y esta señora, escandalizada por el aspecto del niño, junto a su esposo decidió ir a la casa de Alejandro, para ver por qué sus padres habían dejado que el infante se encontrara en ese estado. Una vez ahí, la señora y el mariachi comentan que desde un primer vistazo, la casa lucía extraña, ya que por un lado, esta parecía tener gente dentro, ya que tenía tanto la puerta delantera, como la del patio abierta de par en par, pero que las cortinas estaban cerradas y las luces de la casa estaban apagadas, por lo que a la vez, esta daba una vibra de que la familia no se encontraba en casa o estaban durmiendo. Ambos señores empiezan a discutir si entrar o no, pero una vez la señora se sitúa a unos pocos pasos de la puerta, esta se intimida por la vibra que le daba el hogar y decidió mejor ir en busca de ayuda por parte del jefe de la colonia, quien vivía al frente de la casa de la familia Chávez López. Para ese momento, entre los vecinos, el tema ya era un escándalo y varios de ellos se empezaban a preguntar qué estaba pasando, pero aún así, ninguno se animó a entrar a la casa hasta que llegaron los oficiales y de momento, en lo único en lo que podían ayudar era en limpiar al niño, y en eso notan que este tenía una herida reciente debajo de la axila, la cual ya había parado de sangrar, así que esto sumado a que la sangre que el niño tenía encima de él ya estaba oxidada y tenía ese color oscuro que en un principio fue confundido con lodo, se podía intuir que sea lo que sea que haya pasado, ya pasó hace varias horas. Poco después, llega una patrulla de policía y en los testimonios por parte de los dos oficiales sobre qué vieron ahí dentro, se podía palpar el terror que ellos sentían cada vez que pensaban en lo que vieron ahí dentro. Cuando los oficiales se animan a entrar a la casa, lo primero que sienten es una vibra pesada, todo estaba oscuro, en la sala principal no se podía ver a nadie, así que deciden subir a las escaleras en donde se encuentran las habitaciones, en eso los oficiales escuchan el sonido de una televisión a lo lejos, esta estaba encendida dentro de una de las habitaciones, así que deciden dirigirse primero a ella, pero al tratar de abrir la puerta de dicha habitación, esta se encontraba trabada, pero no por la cerradura, sino porque había algo dentro que bloqueaba el movimiento de la puerta, aunque con un poco de fuerza, los oficiales por fin consiguieron abrir la puerta, para una vez dentro de la habitación darse cuenta que lo que trababa la puerta eran los cadáveres de un hombre y una mujer, ambos estaban en el suelo tirados uno encima del otro, la escena era terrorífica, toda la habitación estaba teñida de sangre y los oficiales quienes no estaban acostumbrados a este tipo de casos, que además no tenían balas en las recámaras de sus pistolas, se quedaron mudos y sin pensarlo salieron de la casa con la mirada perdida, ambos se quedaron unos segundos apoyándose en la patrulla y seguido uno de los oficiales llama a refuerzos porque ellos sentían que la situación los había rebasado por completo, 20 minutos después llegan varias patrullas de policía a la casa y varios oficiales con linternas en mano deciden examinarla, estos ya sabían que en una de las habitaciones de arriba había dos cadáveres, pero primero decidieron revisar la planta baja del hogar para tener una mejor vista de que pudo haber pasado, y estos se sorprendieron al ver que toda la casa se veía en orden, ya que ellos al escuchar el caso y saber que esta familia era de clase alta, pensaban que lo que había pasado era que unos ladrones entraron a robar y terminaron asesinando a la familia, pero no había ningún desastre ocasionado por un ladrón buscando cosas de valor y tampoco habían indicios en las puertas y ventanas de que alguien había forzado su entrada. Al no ver ninguna anomalía en la planta baja, los oficiales quienes tenían las órdenes de no tocar nada hasta que llegaran los peritos examinaron primero la habitación donde estaba la televisión encendida y los cuerpos sin vida de los dos adultos rápidamente fueron identificados como Alejandro y Febe Chávez López, los dueños del hogar. La escena, vamos, no sé cómo describirla. Estaba claro que el arma homicida fue un cuchillo el cual fue clavado en las víctimas decenas de veces causando que todo el suelo, paredes y la cama de la habitación estuvieran bañados en sangre. A los agentes le llamó la atención que en la cama había la huella de un zapato y por el desastre que había en la habitación se dio a entender que los Chávez López antes de morir lucharon por sus vidas y algo que volvió a sorprender a los oficiales es que en la habitación había un bolso con tarjetas de crédito, chequeras y joyas, lo cual no dejaba duda que el motivo del asesino para cometer este crimen no fue el dinero sino el odio que le tenía a esta familia en particular y esto dejaba a todos con la pregunta de ¿Quién le pudo haber hecho esto a esta familia tan trabajadora cuya profesión era la de ser profesores de colegio? A todo el mundo que le preguntaban sobre la familia Chávez López hablaba muy bien de ellos. Alejandro, el padre, era un hombre muy emprendedor, él de profesión era maestro pero no ejercía y lo suyo eran los negocios. Él era bastante conocido en la colonia porque esta zona era muy empobrecida y él tenía una casa muy grande que destacaba por encima de lo que se podía ver en la localidad. Él sabía que para surgir con sus negocios era clave tener contactos por lo que tenía fama de salir a reuniones y fiestas en las que se hacía amigo de gente de poder y poco a poco él se escalaba en lo más alto de la colonia. Por el momento a sus 33 años él ya era dueño de dos escuelas muy grandes lo cual le dejaba un buen dinero y este no quería parar. Aparte de la docencia su otra afición eran los autos por lo que con la experiencia que había ganado restaurando autos él quería fundar un taller y por los momentos ya tenía el terreno donde se iba a hacer dicho taller pero lamentablemente este sueño por parte de Alejandro nunca se pudo cumplir. Por otro lado su esposa Febe era conocida por ser una mujer muy guapa ella ayudaba a Alejandro con estos negocios en lo que venía siendo la parte administrativa. Ella ya tenía una hija de una relación pasada y esta era Lorena la mayor ella era muy distinta a sus hermanos era alta y sus facciones eran distintas a las de sus hermanos al momento esta tenía 13 años y Alejandro desde el primer momento la trató como a su hija hasta le dio su apellido los otros hijos eran producto del matrimonio y esos eran Jazmín de 10 años Erika de 8 y Alejandro Junior quien era el niño de 3 años que fue encontrado en la calle. Pese a que la casa de los Chávez López a simple vista se veía espectacular esta estaba mal diseñada cosas como la cocina estaban sin terminar y solo contaban con un baño algo en lo que pudieron invertir más si no gastaban tanto dinero en la fachada de la casa y en los autos de lujo que tenían como vas a ver más adelante era un hecho que a Alejandro le gustaba tener cierto aire de superioridad que le hiciera diferenciarse de los demás lo cual es solo un dato y todos hacemos esto de una manera u otra pero por esta característica la gente empezó a creer que el motivante del crimen era la envidia el día para esta familia empezaba a las 4 y media de la mañana para que les diera chance a todos de bañarse ya que repito la casa contaba con un solo baño y como a Alejandro las escuelas de esa zona le parecían de bajo nivel él hacía el esfuerzo para que sus hijos estudiaran en ciudad satélite que estaba a 2 horas de su casa lo cual hacía que buena parte del día la familia lo pasara dentro del coche Alejandro también no quería relacionarse con sus vecinos por un tema de que estos no solían tener el mismo nivel económico que él por lo que sus hijos se quedaban encerrados en casa y no solían jugar con los niños de la colonia Alejandro sobre todo era celoso con Lorena a quien ya había visto que algunos hombres habían tratado de seducirla y algo turbio de esto es que varios de estos solían ser unos cuantos años mayor que ella y la joven tenía tan solo 13 años lamentablemente el destino de las hijas de la familia Chávez López sería devastador ya la escena del crimen en la habitación principal era un escándalo así que los oficiales con un nudo en la garganta decidieron examinar las otras habitaciones las cuales tenían las puertas cerradas en la primera que entraron por la decoración y los colores pastel era la habitación de una niña pero no de una tan pequeña así que asumieron que esta era la de Lorena aquí se encontraba ropa y varios artículos tirados por doquier y lo que le llamó la atención a los agentes fue un zapato deportivo sin agujetas que estaba en el suelo y que en la cama sobre las sábanas habían cenizas de cigarrillo y una lámpara con forma de oso a la que le faltaba un cable aparte de esto acá no había sangre ni rastro de alguna de las niñas así que los oficiales decidieron dirigirse a la siguiente habitación en esta lo primero que notan es un cuerpo tapado bajo las sábanas y esta habitación sí que tenía sangre por varios lados y debajo de las sábanas tristemente se encontraba el cuerpo de Lorena sin vida con múltiples heridas al igual que sus padres y la joven se encontraba con las manos atadas con las agujetas del zapato deportivo que estaba en la habitación anterior y en la última habitación que en realidad era como un depósito sin ventanas y con paredes sin pintar acá se encontraron sin vida los cuerpos de Erika y Jazmín sus manos estaban atadas con el cable de la lámpara con forma de oso que estaba en la habitación de Lorena Alejandro Junior el niño de 3 años resultó ser el único sobreviviente de esta masacre y por su corta edad no se podía contar con él como testigo este solo decía que un doctor había operado a su mamá y presionarlo más para que diga más información solo causaría más daño psicológico en el niño y tampoco lo que diga sería una información de fiar por ese tiempo en Ecatepec 9 de cada 10 crímenes salían impunes los vecinos estaban hartos de que se metieran a sus casas los asaltaran y los amenazaran pero sin embargo un crimen así tan dantesco nunca había sucedido antes en esa zona por lo que esto hizo que la gente saliera a la calle indignada a manifestar en frente de las comisarías y el palacio de justicia ante el poco avance que habían hecho los agentes días después de los asesinatos también el periódico ponía titulares que dejaban mal a la policía y esto sumado a que una hermana de Febe era novia del hijo del gobernador de esa época la policía tenía la presión de sí o sí resolver este crimen de hecho a los agentes encargados de este caso los amenazaron con que si no se resolvía esto se iban a quedar sin trabajo hasta el momento las pistas que tenía la policía era que seguramente los asesinos eran más de uno ya que Alejandro era un hombre con forma atlética y su cuerpo daba indicios de que había sido sometido por completo también la familia tenía dos autos uno de ellos era un Oldsmobile rojo restaurado el cual estaba estacionado debajo del balcón que daba a la habitación principal y como ninguna puerta o ventana había sido forzada se intuía que el asesino pudo haber entrado por ahí además que los asesinatos sucedieron entre la una y las tres de la madrugada y otra cosa que se supo es que Lorena había sido abusada pero en lo que la policía debía indagar más a fondo era en el hecho de que esa noche la familia entera había asistido a una fiesta de 15 años que era de la hija de una instructora de natación en una de las escuelas de Alejandro y la familia abandonó la fiesta por eso de las 10 de la noche y un amigo de la familia fue encargado de dejar a Febe junto a los niños en la casa ya que Alejandro no pudo porque esa noche este después de la fiesta decidió seguir bebiendo con un compadre en otro lugar y a las 11 y media de la noche estos ingresaron a un bar llamado el dragón rojo donde bebieron whisky y ron en grandes cantidades esto hizo que Alejandro quisiera irse a un hotel con una bailarina apodada la vicky pero esta chica no quiso irse con él ella prefirió escaparse con su compadre el chico con el que fue bueno el hombre con el que salió Alejandro y por eso de la una y media de la madrugada el compadre y la vicky decidieron irse a un hotel pero no sin antes dejar a Alejandro en su casa así que lo dejaron ahí y la pareja se fue al hotel como la hora en la que dejaron a Alejandro en su casa era muy cercana a la hora de los asesinatos la policía empezó a sospechar de la vicky y del compadre de nombre Salvador Galarza quien en los testimonios se contraecía mucho ya que en el momento este mencionó que vio como Alejandro entraba a su casa y una investigación determinó que esa noche el que entró por el balcón fue Alejandro que a este se le habían olvidado las llaves y que para evitar rollo seguramente como estaba borracho se le ocurrió la idea de entrar por ahí esto explica por qué en el balcón se encontraba uno de sus zapatos tampoco el compadre había mencionado que Alejandro tenía un amante esta mujer se le investigó y todo pero ella no parecía tener vínculo alguno con el crimen y tras investigar a fondo qué hizo el compadre esa noche y pues se vio que si entró al hotel hizo sus cosas pues este tampoco tenía pinta de ser culpable sus testimonios no eran concisos seguramente porque andaba súper borracho esta investigación fue muy exhaustiva personas hasta como el hermano de Febe llegaron a ser interrogados ya que como él era doctor y el niño había dicho que un doctor había operado a su mamá la policía quería tirar de ese hilo así como de cualquier pequeña pista que hubiera por ahí también se interrogaron a personas que Alejandro había afectado las cuales no eran pocas resulta que para Alejandro el dinero era lo primordial a él no le importaba pisar a otros para conseguir lo que quería por ejemplo él recientemente sin motivo alguno despidió a varios empleados de su escuela a los que no les había dado ni siquiera la remuneración que les correspondía por dicho despido el tema hasta llegó a los juzgados pero Alejandro salió ganando aunque la gente dice que fue por un tema de corrupción porque él conocía al juez y también este al construir la piscina de la escuela acudió a un arquitecto el cual no le pidió adelanto confiando en la buena fe de Alejandro y que una vez este arquitecto le envió los planos Alejandro le dijo que no tenía dinero y que lo sentía mucho pero que no podía pagar sus servicios pero a sus espaldas Alejandro había sacado copias de los planos y mandó a hacer la piscina con otros albañiles también había llegado a robarle ideas de negocios a otras personas de su círculo y en general por otras estafas más tenía fama de que siempre y cuando pudiera salirse con la suya él no te iba a pagar en un diario de Lorena también se pudo apreciar que los niños no eran felices con ese estilo de vida estricto a lo que sus padres le sometían Lorena decía que no encajaba en ningún sitio porque donde vivía su padre no la dejaba jugar con los niños de la colonia ya que para él sus hijos no debían juntarse con personas de bajo nivel económico pero la niña también decía que no encajaba en la escuela ya que estudiaba en un colegio de clase muy alta y acá se burlaban de ella por usar ropa vieja y desgastada y por no darse lujos como estos niños solían darse la policía hasta llegó a preguntar en la escuela a ver si esto era cierto y una de las maestras llegó a decir que Lorena y sus hermanas eran como ovejas negras o sea no se juntaban con nadie las chicas siempre andaban aisladas y en dicho diario hasta Lorena llegó a decir que si las cosas seguían así ella no sabía si valía la pena seguir viviendo esto eliminaba esa imagen de Alejandro que todo el mundo le había puesto como hombre trabajador dedicado a sus hijos y que él también había trabajado para obtener dicha imagen pero todo era un fiasco él si tenía dinero para brindarle más ropa y entretenimiento a sus hijos pero él prefería gastarlo en sus amiguitas alcohol y en autos y en mostrarle a todo el mundo que él si era alguien de clase alta pasaban las semanas y no se encontraba nada al no disponer de cámaras de seguridad o de pruebas de ADN sin testigos no se podía hacer nada hasta que el 17 de marzo de 1992 le cayó del cielo a la policía una llamada anónima hecha por una señora esta decía estar segura de quien era el asesino de la familia Chávez López que este era un hojalatero que rondaba por la ciudad de nombre José Julio Cipriano Luna este hombre si conocía Alejandro de antes y cuando el operador de la policía le pregunta a la señora por qué estaba tan segura de esto ella le respondió que el día siguiente de los asesinatos Cipriano se quedó por donde ella vivía y su ropa cuando la metieron a lavar estaba llena de sangre y que los días siguientes este se había puesto mal del estómago haciendo que vomitara a cada rato a lo que le preguntan por qué había tardado tanto en testificar y la señora responde que veía que Cipriano volvía a las andadas y que ya era hora de que alguien lo detenga la mujer no quería que la contactaran de vuelta y solo se limitó a dar la supuesta dirección del sospechoso y colgó José Julio Cipriano Luna de 28 años era un hombre que vivía en Ecatepec muy cerca de la casa donde vivía Alejandro y para sus proyectos de restauración de automóviles Alejandro necesitaba servicios de jalatería por eso mismo él había conocido a Cipriano y había hecho negocios con él por lo que por ahí a la policía le interesaba mucho arrestar a este hombre pero había un problema esta llamada anónima no era una prueba fuerte de que Cipriano era el asesino y por la dirección que dio la señora se supo que este vivía en Azcapotzalco así que la policía de Ecatepec se podía meter en problemas si ejercía ahí ya que pese a que solo estaban a media hora de distancia un lugar pertenecía al Distrito Federal y otro al Estado de México así que la jurisdicción de los oficiales no era válida en Azcapotzalco y por ese tiempo no existían los acuerdos de cooperación entre fuerzas policiales o sea si existían pero tenía que haber un juez de por medio alargando el proceso y abriendo la posibilidad de que se escape el sospechoso o que se cobre a otra víctima así que la única opción era robarse al sospechoso y que quiere decir esto esto significaba detener al sospechoso en un lugar donde no se tiene la jurisdicción para interrogarlo buscando la confesión si en ese momento no se lograba demostrar la culpabilidad del sospechoso había que dejarlo libre y si es culpable te lo puedes llevar a donde si tienes jurisdicción el problema está que si la policía encargada de ese lugar te pilla haciendo eso prácticamente tu carrera como policía está acabada y no muchos están dispuestos a jugarse el trabajo con el fin de detener a un sospechoso el cual si resultaba ser la recompensa tampoco es que iba a ser muy grande pero finalmente el 20 de marzo de 1992 tres hombres de nombre Andrés García Bonilla Arturo Martínez y Ernesto Camarena decidieron realizar este operativo con el fin de detener al sospechoso en Azcat Polsalco para ello decidieron no bañarse ir con ropa sucia y el pelo largo para pasar lo más desapercibido posible ya que iban a una zona bastante empobrecida tengan en cuenta que los oficiales iban para allá a jugarse el pellejo con solo el nombre del sospechoso que se lo dieron en una llamada anónima el plan de los oficiales era preguntar por un hojalatero cerca de esa dirección pero resultó ser que todo el mundo era hojalatero ahí y con el reloj corriendo en su contra a los oficiales se les ocurrió la idea de como que por ese tiempo todos los dueños de locales tenían sus permisos en una caja transparente visible al público donde se veían sus apellidos los oficiales pues decidieron ver cada una de estas cajas buscando los apellidos del sospechoso y bingo una de las cajas tenía los apellidos Cipriano Luna ahí el agente Camarena pregunta a unas personas que estaban cerca si sabían dónde estaba el hojalatero y estas personas de acá como la gran mayoría a la que le preguntaban cosas en esa zona respondieron de forma cortante y hostil diciéndole al oficial que el hojalatero ya no trabajaba ahí que pregunte en otro lugar Camarena quien estaba solo en ese momento y no tenía pistola decidió irse y buscar por mera intuición cuál era la casa de los Cipriano Luna ya que la señora de la llamada anónima decía que el sospechoso vivía en casa de sus padres y finalmente los agentes encuentran la casa y preguntan por el hojalatero de ahí sale un señor y con desconfianza este pregunta para qué lo quieren afortunadamente el auto en el que iban los oficiales estaba golpeado y le enseñan al hombre dónde es que supuestamente necesitan el trabajo a lo que el hombre cree en la historia y les dice que él no era hojalatero que ese es su hijo pero que él ya no vive ahí y este quería darles la dirección pero no se sabía el número exacto de la calle así que le da a los oficiales un par de indicaciones y estos tuvieron que ingeniárselas para encontrar ese lugar con dos pistas las cuales eran un mural y una placa que decía familia escamilla que era el apellido de la suegra del sospechoso que él pues ahora estaba viviendo con ella al cabo de una hora los oficiales llegan al lugar y esta vez si habían menos hojalateros por lo que al preguntar por los servicios de uno salió a dar la cara un hombre que aparentaba estar a la mitad de sus veintes toda la información recolectada hasta el momento indicaba que este era el sospechoso pero ahora había que meterlo al auto bajo su voluntad en eso el agente camarena sin saber nada del sospechoso se inventó una historia diciéndole hey tienes un problema con el ingeniero y sorprendentemente Cipriano que era este hombre si tenía un problema con un ingeniero a lo que responde que sí como no olvidarlo que él le debe dinero al ingeniero pero que pronto le va a pagar y camarena aprovechando que el sospechoso estaba mostrando una actitud bastante sumisa le pide a este de una que se suba al auto para poder hablar del asunto y Cipriano sin pensarlo se sube al auto junto a los tres oficiales quienes dirigen el auto a un descampado para buscar la confrontación en busca de que este confiese para no bloquear al sospechoso no había que tocar de una vez el tema de los asesinatos por eso en el mismo auto hablaban sobre temas de poca relevancia como como te llamas que haces tal todo lo demás hasta que llegaron al descampado y camarena le pide a los otros oficiales que se alejen porque él quería hablar uno a uno con Cipriano para no intimidarlo y hacer que este confiese aún así camarena no sabía qué hacer para que Cipriano se anime a hablar del caso y lo primero que se le ocurre es sacar una foto de la familia Chávez López en eso la cara de Cipriano no mostraba ninguna reacción pero sus ojos abrieron tanto que parecían salirse de su órbita el hombre no lo podía creer su cuerpo gritaba pero trataba de mantener la compostura diciendo que no los conocía y el oficial claramente le dijo que no se hiciera el pendejo que él sabía que él estaba involucrado en el crimen a lo que rápidamente Cipriano se rompe y empieza a ofrecerle dinero al oficial para que lo dije en libertad que él tenía 10 millones de pesos en la casa de su padre a lo que camarena inteligentemente en vez de rechazar o aceptar de una vez dicho dinero dice como que a ver dónde vive tu padre para que Cipriano le dé la dirección y si efectivamente Cipriano le había dado la dirección de la casa donde habían ido anteriormente y luego Camarena le pregunta hey por qué está tan animado en darme este dinero como soborno a lo que el sospechoso se bloquea y en ese momento exacto Camarena supo que tenía enfrente al culpable Cipriano cada vez se notaba más nervioso ante cada trampa que le ponía Camarena y finalmente éste no aguantó más y se quebró confesando haber cometido el crimen los detalles que éste daba sobre la casa los tiempos y los cuerpos le daban escalofríos a Camarena esto porque él se había obsesionado con este caso investigando cada detalle y al enterarse de cómo Cipriano detallaba cada herida en los cuerpos le retorcía el estómago algo que también hacía sentido es que el sospechoso confesó que tenía otros dos cómplices y que uno de estos fue el que abusó de Lorena por lo que ahora tocaba buscar más evidencia física para así dar con los otros dos culpables en un momento de la investigación se llamó a la hermana de Febe para que examinaran la casa de los Chávez López a ver si faltaba algo y de las pocas cosas que se habían robado estaba una videocasetera y un dije de oro que esta mujer le había regalado a Febe y cuando la policía fue a casa de Cipriano se encontraron estos dos objetos finalmente Cipriano confesó los motivos de que por qué él orquestó estos asesinatos el motivo era que Alejandro al igual que hizo con otras personas que habían trabajado para él esta fue a Cipriano que era un humilde ojalatero resulta que el oxmóvil rojo de Alejandro que tanto elogio le daba lo había mandado a restaurar con Cipriano y en un momento de este proceso Alejandro sintió que era suficiente que Cipriano se había pasado las fechas límites para devolverle el auto así que Alejandro decidió escabullirse en el garaje del ojalatero y se llevó el auto de vuelta a su casa sin pagarle nada a Cipriano por sus servicios que eran de 600 mil pesos que son unos 2 mil pesos actuales que al cambio son como unos 100 dólares Cipriano estaba lleno de rencor e ira porque solo le faltaba por ir al auto para dárselo a Alejandro él se llenaba de rabia cada vez que pensaba en lo presumido y alabado que era Alejandro por tener dinero y que éste ni siquiera pensara en pagarle por lo que Cipriano empezaría a fantasear con la idea de tomar venganza cosa que no se dio hasta que conocería a otras personas que odiaban a Alejandro uno de los cómplices en el robo era Alejandro Cruz de 18 años quien trabajaba como comerciante ambulante el otro era Adán Robledo de 20 años quien de los 3 era el más corpulento porque trabajaba cargando garrafones de vidrio que repartía todos los días en un triciclo el sábado 1 de diciembre de 1991 el día antes de los asesinatos los 3 sospechosos acudieron a la misma fiesta de 15 años en la que estaba toda la familia Chávez López en una de las mesas principales se encontraba Alejandro quien captaba la atención de todo el lugar hablando fuerte y riéndose a carcajadas junto a su compadre mientras tomaban cerveza en un momento de la noche Cipriano se le acerca preguntándole por el dinero que le debía y Alejandro le dijo que se alejara que él no le iba a pagar nada porque él no había terminado el trabajo y si se iban a una pelea Cipriano sabía que iba a perder por lo flaco que era así que este simplemente salió de ahí molesto luego en un momento de la noche Adam de 20 años a quien le gustaba Lorena que tenía tan solo 13 años empieza a hablarle para enamorarla al cabo de unos minutos Alejandro se entera de lo que estaba sucediendo y se le acerca a Adam diciéndole que era un gato que como se atrevía a siquiera considerarse como un igual para estar hablando con su hija que no lo quería ver cerca y en eso Alejandro se cansa de estas personas y decide retirarse de la fiesta a las 10 de la noche como ya conté antes poco después en esa fiesta se escuchó a una chica gritar y ahí estaba el mismo Adam que estaba pretendiendo a Lorena con los pantalones abajo abusando de otra chica esto fue un escándalo del que toda la fiesta se enteró que terminó con Cruz Cipriano y Adam huyendo de la fiesta después de haber robado cuchillos de la cocina para defenderse de los que querían lincharlos luego estos tres animales empiezan a tomar y a vagar por la colonia en eso ven la casa de Alejandro ya eran las dos y media de la madrugada y Alejandro había vuelto de tomar con su compadre así que al ver la enorme casa Cipriano se llena de rabia porque ve todo lo que tiene Alejandro y este ni siquiera se había animado a pagarle y como Adam también le tenía bronca por como lo trató al verlo hablar con su hija los tres decidieron entrar a la casa para darle un susto el otro cómplice Cruz de 18 años llevaba consigo una ganzúa él era experto en abrir puertas y así los tres entraron cometiendo los actos que todos conocemos Adam era tan psicópata que después de hacer todas las cosas horribles que hizo se tomó el tiempo de fumarse un cigarrillo en la cama de Lorena Alejandro ni siquiera pudo luchar de vuelta porque estaba muy borracho y los criminales llevaban cuchillos toda esta historia se corroboró junto con los tres testimonios de los criminales ya que Adam y Cruz fueron detenidos rápidamente haciendo que finalmente cada uno de los tres fueran sentenciados a 250 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad el dije de oro en posesión de Cipriano fue clave para la sentencia estos hombres eran unos monstruos que no quede duda en su confesión dijeron que no vieron a ningún niño en la casa ya que hicieron todo sin encender las luces así que probablemente si hubieran visto Alejandro Junior de tres años seguramente este ya no siguiera con vida al momento de los crímenes el pequeño de tres años se encontraba durmiendo en su cuna poco después el niño le dijo a su abuelo que después de despertarse saltó de la cuna esto explicaba su herida en la axila y que este trató de despertar a sus padres y viendo que estos no se movían sin saber qué hacer este decidió salir de la casa para luego cinco horas pues encontrarse con el mariachi si se puede argumentar que Alejandro se estaba buscando varios enemigos pero sin duda lo que le pasó y lo que le hicieron estos criminales fue mucho más allá de lo que se estaba buscando así que para terminar esto con una buena noticia es que el oficial Camarena pues fue reconocido y ha ascendido a jefe de grupo por esta labor y lo cual pues es algo bueno porque pues toda esta cosa de policía y de investigación pues es de interés en este canal así sea malo o bueno y ya dicho esto espero que te haya gustado este video y si es así siéntete libre de pasar por las otras historias que he subido al canal también no olvides suscribirte y seguirme en Instagram que se vienen cositas así como como dice el rapero de tu barrio yo casi nunca digo esto pero si lo digo es porque este año pues se vienen cosas cool chao